Bueno, ahora sí, no le tires la zona, hay que apagar las luces, eh. Sí, yo, yo, pues, la de adentro, la de adentro, la de la que sale la cabeza de coco y yo quería filmar en cámara lenta. ¿Cómo la apagás, eh? Esa tiene la coseta adentro y adentro del cuartito, aquí tienes. Sí, mi amor, ya está. No, pero pará que primero lo prendo. Cuando se prende, va, va. Exacto. ¿Y esta luz dónde está? Esa, esa. Bien. ¿Vamos? ¿Dónde está? Ahí la apagaste ya. Esa es, ¿dónde va? Pregale. Bien. Esa es la buena, es acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Pregale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!